En la praxis, la academia a nivel internacional, así como la sociedad hondureña, está consciente de que lo que ocurrió fue un acto violento, un golpe de estado que interrumpió el orden establecido en el gobierno del país. Y que obviamente tuvo productos como han ocurrido, ocurrieron en otras épocas, en Argentina, en Chile, con Pinochet, que fue la violación a los derechos humanos, los asesinatos, en todo caso, situaciones dramáticas para la familia, consecuencias en el orden psicológico que todavía persisten en algunas familias, mujeres que estaban embarazadas y que tuvieron traumas en esa época, en ese periodo producto de la violencia, el maltrato que fueron objetos. Entonces, para mí, ¿verdad?, seguir manejando este tipo de duda y de interpretación, yo creo que debe ya desaparecer y establecerlo como tal, ¿verdad? Es, ante la comunidad internacional y ante la sociedad hondureña, un acto violento que interrumpió el orden constituido, ¿verdad? Es esencialmente un acto atentatorio en contra de la soberanía popular, en contra de la voluntad del pueblo. Gracias. 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 Gracias.